Este año la cita será el próximo 25 de abril, sábado 25 de abril, y como ya es habitual en los últimos años, contaremos con dos desfiles. Por la mañana tendrán protagonismo los niños y niñas de Castellón, así a las 12 del mediodía participarán 14 comercios dedicados a la ropa, zapatos y complementos. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, veremos lo que son todos los artículos de moda adulta, con la participación de más de 64 comercios de la ciudad de Castellón. En esta edición estarán presentes también cinco peluquerías, que realizarán los estilismos de peinados, un centro de estética y una personal shopping. Todo, como veis, es un completo equipo de trabajo, una organización que va a convertir esta jornada en una auténtica fiesta de la moda en la ciudad de Castellón, con la Plaza Mayor como epicentro.